este vídeo particularmente es solo captura de la cámara así que es un vídeo mayormente de opinión bien va a ser un poquito contexto y es que estos días se ha filtrado o no se llaman tanto filtrado sino que intel ha confirmado la nueva generación la décima generación de intel bien en este caso utilizando la misma letrografía básicamente continúan en 14 nanómetros bien pero bueno eso es más allá del chiste estúpido que se puede dar acerca de la etrografía de plus 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 que lo visto particularmente un chiste muy repetido que sigue sin hacerme gracia de la primera vez básicamente a ver no es gracioso básicamente porque si tú puedes hacer algo que rinda igualmente de todas formas no importa que te hayas estancado básicamente es decir si tú puedes hacer puedes lograr sin cambiar lograr cada vez mejor más y más el rendimiento donde está la gracia donde está el chiste realmente o sea no es algo malo particularmente siendo que por ejemplo el otro del otro lado por ejemplo tenemos a md md durante mucho tiempo por ejemplo en las gráficas radio por ejemplo de nuestra forma de la gráfica radio durante sin durante varias generaciones básicamente de 2013 hasta 2019 utilizar una directura de llamada gsn bien y durante todo ese tiempo y md estuvo haciendo un básicamente es un refinamiento de una arquitectura bien y entonces nadie o sea nadie hacía chistes nadie se reía de eso particularmente porque realmente es eso es son formas diferentes de enfocar en un mismo un mismo problema bien digamos esta forma tú tienes por un lado tenés nvidia que nvidia saca una nueva una nueva y saca una nueva tecnología que en este caso es una nueva una procesa de forma la factura bien hace una generación empieza con otra y hace otra generación y cosas por el estilo así como funciona de md en el perdón así como funciona nvidia tenés por el otro tenés radio en este caso que sería md radio que funciona de una forma diferente haces una sola generación o sea en este caso haces gsn que es una es una litografía perdón es perdón es una generación y después haces subversiones bien y es exactamente lo mismo que está haciendo actualmente en intel no le veo nada raro bueno el único detalle que tiene intel es que se va quedando siempre la misma litografía y va cambiando el chip de los chips no va cambiando las ocultas y cosas por el estilo pero yo no le veo nada malo particularmente y yo recuerdo que claro lo que pasa es que la gente tiende a comparar tiende a comparar y tiende a decir bueno ahora md bien ahora expliquemos nuestra forma ahora md sacó un chip un zócalo que llama m4 bien y y en eso m4 va a durar durante 34 generaciones entonces porque la competencia está haciendo otra forma están diciendo que lo que está haciendo interés está mal chalillo particularmente nadie dice que o sea es una cuestión también un poquito la doble moral también hace una doble para medir md hace eso hace de eso mismo bien o sea hace lo de agarrar una misma generación estirarla como un chicle bien y todo el mundo le critica bien pero en este caso yo particularmente geforce también lo hizo en su momento geforce o sea no hay no hay ninguna compañía que salve lo de los refritos los de hacer chanchadas es algo que es normal tanto en intel como en amd como en evidia como en radio en como quien sea eso es algo normal bien pero la gente tiende a ponerse una camiseta tiendas a tirar pasión lado más accionado que esa de otro y no toma en cuenta nada no toma en cuenta el contexto y no o sea no medio o sea cambia la manera de venir acorde a quien sea que lo hace básicamente lo cual no tiene sentido básicamente bien con esto no estoy diciendo que esté mal el sistema que está utilizando actualmente md a mí me gusta dicho pero está bien pero tengan en cuenta que no necesariamente para competir de hacer lo mismo bien intel sacaba su saca su manera porque entiende que si saca para para que le sea más rentable o sea para que a fin a cabo que sea más rentable y para y perdón sí para que decía más rentable y para una cuestión de funcionalidad tiene que sacar dos generaciones bien y ya la siguiente generación tiene que cambiar el chip punto por más que no caminar el tritografía bien pero bueno vamos a aplicar particularmente lo que es esta desimaginación lo cual a mí particularmente me gusta mucho esta noche desimaginación yo particularmente lo que es fue la octava generación y la nueva generación de de intel no me gustó mucho bien de hecho yo en su momento la red de recomendé bien o sea yo tengo un vídeo en este canal diciendo que no te compres octava generación bien no me gusta mucho la octava generación en la novena porque básicamente la novena generación es un reflejo de la octava y la octava generación tiene sus vueltas también tienen problemas de temperatura y cosas así entonces a mí no me gusta la octava generación y tampoco me gusta la novena bien pero tengo que admitir particularmente por ejemplo que en poco tiempo en poco menos dos años básicamente gracias a que existe md oa gracias a que es a partir de raizan m y intel tuvo que cambiar tuvo que llegar a esta décima generación bien mejorando muchísimo para eso particularmente vamos a explicar un poquito un poquito contexto bien recordemos que entre la primera generación y la séptima generación los procesadores de intel bien los las las digamos las últimas las últimas los últimos años entre 2009 2008 básicamente y 2017 los procesadores de intel eran tenían siguientes características core i7 tope de gama ocho y los cuatro núcleos core i5 cuatro y los cuatro núcleos y core i3 cuatro y los dos núcleos así durante 10 años lo que hacía intel era mejorar un poquito el rendimiento cambiaba el el chipset y sacaba una nueva generación y poca cosa más era realmente la diferencia entre ese o sea sacaba lo mismo primera y segunda primera generación salió en un solo zócalo segunda y tercera generación salió en el mismo zócalo tercera y quinta salió en el mismo zócalo sexta y séptima salió en el mismo zócalo en este caso el mismo en la misma madre por ejemplo bien con la aparición de de ryzen se vio forzado a mejorar con la aparición de ryzen en la octava generación ya pasamos a tener procesadores de 12 hilos perdón si 12 hilos 6 núcleos en i7 6 núcleos en i5 y 4 hilos 4 núcleos bien en i3 entonces hubo un salto básicamente hubo un salto generacional con respecto al anterior o sea tú ponías digamos de esta forma tú ponías un core i3 de tú ponías un core i3 de octava generación y rendía lo mismo que un core i5 de séptima porque tenía la misma cantidad de hilos y la misma cantidad de núcleos básicamente ¿se entiende? si tú pasabas o sea se pasó se hizo un salto de que la gama baja cambió los procesadores de 4 hilos y 2 núcleos pasaron a ser procesadores de gama baja pasaron a estar por debajo de los core i3 que son los 21 gold bien ahí es cuando aparecen los 21 gold bien que son procesadores 4 hilos 2 núcleos bien y ahora hicimos un salto un salto más y es que ahora pasamos a que los core i3 bien ahora los core i3 actualmente son procesadores de 8 hilos y 4 núcleos eso está genial si comparamos con el año 2017 bien si vamos a hacer una comparación en el comparativo con el año 2017 en el año 2017 para tener 8 hilos 4 núcleos precisamos un core i7 y los core i7 son procesadores que por lo general tendrán de precio base por encima de los 400 dólares por encima de los 400 dólares y a día de hoy para tener un rendimiento o sea a día de hoy tres años después del i7 7700 bien para tener el mismo rendimiento que un i7 7700 de hace tres años precisas un core i3 que es un un profesor de gama baja básicamente bien o sea una gama de entrada no es gama baja gama baja seguían siguiendo los céleros ¿no? es un profesor de gama de entrada en este caso ¿entienden? o sea hubo un salto en tres años hubo un salto de que en cuestión de tres años de la gama baja o sea el mismo rendimiento que tenías en la gama alta lo vas a sostener a día de hoy lo tenés en la gama baja o sea la gama de entrada ¿bien? lo que antes consigas con un profesor de hace tres años conseguir con un profesor de 400 dólares a día de hoy lo conseguís con un profesor de 120 ¿bien? y eso sí obviamente esto es gracias obviamente gracias a AMD por suerte gracias a AMD por suerte gracias a AMD pudimos hacer este salto ¿bien? a día de hoy plataformas como o sea a día de hoy por ejemplo ya no sería rentable armar algo en en séptima generación por ejemplo porque sería muy caro básicamente ¿bien? ¿entienden? estamos hablando de que una general una plataforma de hace tres años a día de hoy es inviable armar algo con esa generación porque son componentes que a día de hoy siguen siendo caros ¿bien? digamos de esta forma a día de hoy tú vas a comprar una mother para 11.51 de sexta y sexta de una generación y te va a salir 60, 70 dólares y te vas a comprar ese profesor que es un core y 7 te vas a comprar un core y 7 y te va a salir 300 dólares y vas a la misma memoria que tenés a día de hoy vas a usar la misma memoria que tenés en 11.51 de décima perdón cambiaron bueno esta nueva generación no recuerdo como se llama eso con este pero cambiaron bien entonces a día de hoy no es rentable o sea a día de hoy no es viable porque ya te digo armar con séptima generación algo con el mismo rendimiento que un core y 3 actual sería mucho más caro lo cual es loco es raro pero es así así como funciona la tecnología en tres años hubo un salto tal que ya te digo en tres años tú tenés un procesador de tope de gama en este caso un core y 7 bien que rinde lo mismo que un procesador de gama de entrada eso es algo y hasta hace un tiempo atrás era inesperable bien incluso yo recuerdo que en su momento por ejemplo cuando estábamos en la segunda entre primera y séptima generación realmente valía todavía seguía valiando la pena si tú habías comprado un procesador de primera generación bien una máquina de primera generación y se agregó la siguiente generación a no ser que tú tuvieras el tope de gama en este caso a no ser que tú tuvieras un core y 7 no era rentable básicamente cambiar de de zúcalo básicamente o sea cambiar todo no era rentable porque tú puedes conseguir y van a bajar que vas a ver que pasaba que los procesadores de esa generación se iban a despreciar básicamente y van a bajar el precio por ejemplo digamos de esta forma yo tenía una máquina tenía un core un core i3 de la serie de la segunda generación bien la segunda generación sería la siguiente generación bien o sea salía la o sea primero que nada la tercera generación básicamente era compatible o sea era compatible con la misma zúcalo entonces vamos a la cuarta generación salió la cuarta generación y yo me iba a comprar si yo me iba a comprar un core i3 de cuarta generación contra mi core i3 la verdad que la diferencia de rendimiento era en torno a un 15% 15-20% no más que eso bien entonces yo para irme hasta la cuarta generación tenía que comprarme mother procesador y ram también la ram creo que eran compatibles bueno creo que sí no bueno creo que son cuarta generación todavía era de r3 bien pero deberíamos cambiar procesador y ram ahora si yo con eso lo que me gastaba en comprar de procesador y ram lo ponía solamente para procesador me podía comprar un core i5 o un core i7 de segunda o de tercera generación por lo tanto no valía la pena en el momento no valía la pena no era rentable actualizar ahora si yo tengo un procesador tengo una computadora que es de séptima generación para comprarme un procesador core i7 o sea con lo que me va a salir un core i7 actualmente por ejemplo un core i7 de 7700 digamos de esta forma pongamos lo mismo en séptima generación tú tenías un core i3 de tercera de séptima generación que es un procesador de cuatro hilos dos núcleos bien y tenías una madre una madre de entrada ¿no? yo para actualizar hasta un core i7 de esa misma generación seguramente iba a tener que gastar unos 350 dólares más o menos 350, 400 dólares ¿bien? con esos mismos 350 dólares yo me puedo la memoria me va a servir con esos mismos 350 dólares yo voy a comprar la madre y el core i3 básicamente para que se hagan una idea esos 350 dólares me compro la madre me compro el core i3 y después o sea en décima generación estoy comprando el procesador más bajo básicamente dentro de la gama premium de la gama de la gama doméstica estoy comprando el procesador más bajo es igual a que yo tenía equivalente a que yo tenía si yo tenía un core i3 de séptima generación ahora yo me compro un core i3 de décima generación y voy a tener el mismo rendimiento que tendría con un core i7 de séptima generación eso es brutal lo cual implica incluso después yo haciendo esa actualización de comprando la memoria comprando solamente la madre y comprando el procesador por menos dinero que me saldría comprarme el procesador más grande que tiene mi generación ¿bien? digamos esta forma o sea expliquemos con números yo me voy a gastar menos en comprarme mother y memoria perdón mother y procesador de séptima de séptima generación que lo que me gastaría en un core i7 de séptima generación con el agravante de que yo en décima generación voy a poder llevar esa misma esa misma máquina yo la voy a poder llevar hasta hasta procesadores de 20 hilos y 10 núcleos ¿bien? ¿se entiende? entonces en esta generación ahora en esta generación los altos generacionales o sea ahora los altos generacionales de Intel están buenos durante mucho tiempo los altos generacionales de Intel no valían la pena realmente no valía la pena incluso yo me acuerdo que incluso por ejemplo en segunda o tercera generación todo el tiempo comparado a un procesador K ¿bien? le hacías un poquito de overclock a ese mismo procesador y tenías el mismo rendimiento que la siguiente generación ¿bien? yo tenía un 2200 por ejemplo perdón 2400K o un 2500K salía el 37 el 3570 y yo haciendo un poquito de overclock al 2500K podía tener el mismo rendimiento que tenía el 3570 o el 3570 y si hacía un poquito más de rendimiento seguramente me acercaba bastante a lo que sería un Core i3 a un Core i5 de cuarta generación entonces no era no era viable no era rentable porque tú le puedes hacer modificaciones a ese hardware y a darle un rendimiento mucho más mucho más mucho mayor pero a día de hoy como como lo que los cambios es es mucho más núcleos y mucho más hilos no se puede lograr eso bueno particularmente los procesadores Intel ya no tienen margen de en este caso tienen margen de overclock muy reducido también hay pocas personas que soportan overclock y los que tienen no soportan el overclock tampoco no es no es viable el overclock básicamente o es muy caro básicamente ¿no? pero bueno esto es particularmente esta desimaginación a mí particularmente me ilusiona bastante me ilusiona bastante en el sentido de que el rendimiento a día de hoy el rendimiento en gaming ¿bien? o sea el rendimiento en general de los procesadores de Intel ha cambiado mucho ha crecido bastante a día de hoy podemos decir si estando por debajo está por debajo de MD eso hay que verlo realmente eso hay que verlo el DASA hay que tener en cuenta y es que a ver las pruebas de rendimiento las pruebas de rendimiento siempre tienen algún tipo de sesgo ¿bien? siempre tiene algún sesgo ¿bien? ya que el detalle es que es complicado comparar dos procesadores que tienen arquitecturas totalmente diferentes ¿bien? es complicado es como decir es como comparar básicamente es como comparar peras con limones ¿bien? o comparar naranjas con mandarinas para que se entiendan los son cítricos los dos son frutas los dos son frutos pero no son exactamente iguales la forma la forma en la que están hechos los procesadores Intel y la forma en la que están hechos los procesadores AMD es muy diferente son tecnologías diferentes es CMOS contra TTL ¿bien? quienes sepan algo más o menos de electrónica saben que hay dos tecnologías transistores que es una es una que es más estable que es TTL y otra que es más dependiente de la velocidad que es CMOS ¿bien? AMD es una tecnología CMOS Intel es una tecnología más 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 teniente hacia TTL ¿bien? por eso que particularmente Intel funciona muy bien con memorias a bajas velocidades ¿bien? y AMD necesita frecuencias en memorias a frecuencias más altas por ejemplo entonces es complicado comparar procesadores por eso porque son tecnologías muy diferentes entre sí ¿bien? yo particularmente soy de la idea de que AMD yo sigo diciendo lo mismo que para mí AMD es caro ¿por qué es caro? por una cuestión por una cuestión de rentabilidad por una cuestión de costo básicamente costo-beneficio digamos de esta forma yo puedo armarme un procesador yo ya le he dicho ahora particularmente a mí la décima de generación me interesa bastante porque las velocidades de memoria que sigue pidiendo son 2666 que es a día de hoy en DDR4 son velocidades de memorias de stock ¿bien? o sea son tú puedes comprar una memoria barata sin disipador ¿bien? de las baratas las comunes y esa puede tener hay de ingresos que van a venir a 2666 ¿bien? y con esa memoria tú puedes sacar el rendimiento todo el rendimiento todo el jugo a un procesador core i3 a un procesador de intel ahora si vas por el otro lado si vas por el lado de MD tenés que comprarte para poder tener un buen rendimiento un rendimiento acorde a lo que es el procesador vas a tener que por memorias de a día de hoy de entre 3200 y hasta 3600 y más también pero digamos estaba mínimo la base de 3200 MHz y esas son memorias muy caras son memorias muy caras a día de hoy una memoria DDR4 a 2666 te puede salir 20 dólares ¿bien? una D4G te puede salir 20 dólares 20 dólares en importador por ejemplo yo estoy mirando en importador vale eso 2666 vale 20 dólares masiva o sea unos 35 al final me va a salir más o menos unos 35 dólares ¿bien? y ahora vamos por el otro lado por el lado de AMD para sacarle el jugo tenés que poner memorias de más o menos unos 3200 MHz ¿bien? acá en el web por ejemplo dos memorias dos módulos de memoria también esos son los procesadores AMD depende mucho del Dual Channel dos memorias de de digamos de esta forma 8 GB ¿bien? te estarían saliendo más o menos a 3200 8 GB o 4 GB enfocamos un paralelismo 4 GB a 3200 MHz te estarían saliendo más o menos unos 60 dólares más o menos ¿bien? 60 o incluso 60 dólares se entiende ¿no? prácticamente estamos duplicando el precio de la memoria ¿bien? y en este caso yo estoy diciendo 4 GB en un solo DIM AMD tenés que comprar dos DIM siempre entonces ese es el detalle te estás comprando terminas comprando el resto de componentes más caros y otra cosa también en este caso Intel como ya le digo detalles es que los procesadores Intel tienen un margen de mejora muy bajo básicamente la mayoría de los procesadores Intel no soportan Google Clock ¿bien? yo creo que solamente a día de hoy solamente los Core i9 y algunos Core i5 soportan algunos Core i5 algunos Core i7 y algunos Core i9 soportan Google Clock el resto de la gama son procesadores que no soportan Google Clock por lo tanto el margen de mejora que podés tener el procesador es prácticamente Lulo es un procesador que va a tener muy buen rendimiento por sí pero no se puede mejorar futuro ¿bien? entonces ¿qué pasa? ¿qué hace esto? que yo me compro una mother económica yo voy a comprar una mother de la hora ahora va a salir a serie 400 yo me compro una mother de la serie 400 de la gama de entrada que va a 60 dólares ¿bien? por el lado de MD es diferente por el lado de MD yo me voy a comprar un procesador que todos los procesadores de MD son desbloqueados y el rendimiento rendimiento stock es mejorable básicamente o sea ok tiene un buen rendimiento pero la gracia es que es una plataforma que tú tienes que poner buenas memorias rápidas y que se pueden hacer overclock entonces hay una plataforma MD implica que yo no me voy a gastar 60 dólares o 70 dólares ni una madre me voy a gastar 80 para arriba 80, 90 y más también pero pongamos los 80 ¿bien? entonces nos podemos hacer el cálculo básicamente armar algo para comprar una plataforma MD por más que al fin y al cabo el procesador es un poquito más barato sí pero si te fijas el resto de componentes que sería la mother la memoria y la fuente también eso también hay que tener en cuenta la fuente porque en este caso yo por en una computadora intel ¿bien? en una mother económica va a tener un conector de 6 pines de 4 pines ¿bien? por ejemplo en cambio en AMD las mothers la mayoría de las veces son con conectores de 6 de 6 pines de 8 pines perdón entonces incluso tengo que gastar más en lo que es la fuente también no puedo poner una fuente normal sino una fuente barata estas las genéricas sino que tengo que poner una fuente de un de un costo más grande ¿bien? entonces si nos fijamos realmente AMD al fin y al cabo termina siendo caro el procesador es más barato pero todo lo que tenés que poner alrededor encarece el propio costo del ensamble ¿bien? y entonces es como que ok y ya le digo detalles con las pruebas de rendimiento es que las pruebas de rendimiento son subjetivas porque es muy complicado hacerlas y pasa particularmente que cada persona que vaya a hacer la prueba la va a hacer en base a su sesgo personal ¿bien? entonces va a hacer va a probar yo particularmente de hoy todavía no he encontrado a nadie a ninguna persona que cuando haga las pruebas de rendimiento haga un test completo prueba de rendimiento al 100% todas completas yo cuando hago una prueba de rendimiento para probar una computadora en juegos no voy a probar con 4 juegos tendría que probar como mínimo con 200 juegos ¿bien? aquí particularmente lo que se hace es agarrar los juegos más populares en el momento ¿bien? los 4 juegos más populares del momento y los pones eso ¿bien? sin tomar en cuenta que muchas veces esos 4 juegos quizás tengan tecnologías de uno o de otro ¿bien? entonces quizás un juego hecho por AMD va a tener va a suena va a va a va a rendir mejor en procesadores AMD y en gráficas AMD y un un juego que está avalado por Nvidia va a funcionar mejor con con gráficas Nvidia entonces esto pasa con los juegos grandes los juegos grandes de los juegos más conocidos tienen tecnologías propietarias todos tienen propietarias desde los Tomb Raider los Assassin's Creed los FIFA los no sé todos estos juegos The Witcher Battlefy y todo este tipo de juegos tienen tecnologías propietarias porque muchas veces salen en base a acuerdos con las compañías ¿bien? o sea las compañías como AMD compañías como ya digo AMD Nvidia Intel le sirve promocionarse ¿bien? o sea particularmente lo normal cuando tú inicias muchos juegos es tipo te recomiendo Nvidia o te recomienda Radio o te recomienda profesores Intel eso es que la la compañía en este caso pagó para eso intervino el desarrollo o pagó para que se utilizara para optimizar ese juego se utilizara su hardware ¿bien? por lo tanto para hacer una prueba de rendimiento real para hacer pruebas de rendimiento real de los procesadores o en este caso digamos de esta forma estamos hablando de las gráficas también sería lo mismo tendrías que poner una batería de un montón de juegos no solo los cuatro títulos más conocidos sino un montón de juegos capaz que hacer 100 títulos por ejemplo recuerda que a día de hoy particularmente en la actualidad cada año salen muchísimos juegos AAA ¿bien? quizás sacar 100 juegos entre juegos AAA juegos competitivos hacer una batería de muchos juegos ¿bien? después particularmente tendrías que dejar un listado o sea hacer una lista de reproducción ¿bien? podría hacer una lista de reproducción con todos los juegos y mostrando el rendimiento de todo pero en este caso la cuestión del rendimiento es que el rendimiento es relativo es objetivo básicamente ¿bien? y al fin y al cabo cuando tú estás dando estás probando con 3 o 4 nada más con 3 o 4 juegos nada más estás haciendo algo una estadística ¿bien? y las estadísticas básicamente es cuanto mayor sea la muestra más efectiva es la estadística ¿bien? entendemos esto particularmente entendemos esta forma yo quiero yo quiero preguntar voy a preguntar ¿a cuánta gente le gusta a cuántas personas le gusta el gobierno actual? ¿bien? o qué nivel de aceptación hay del gobierno actual por ejemplo hacemos una estadística ¿bien? si yo hago salgo por acá a mi barrio y le pregunto a 50 personas ¿bien? un barrio obrero un barrio donde hay muchos planes sociales donde hay mucha gente que vive de que donde o sea la mayoría de las personas en este tipo de barrios suelen ser de izquierda ¿bien? eso es un particularmente es eso es una es una estadística viciada es una estadística asesgada seguramente si yo haga esa estadística acá va a aparecer que el nivel de desaprobación va a ser del 70% o del 80% por ejemplo pero yo le pregunté a 50 personas para que una estadística sea fiable yo te voy a preguntarle a diferentes o sea ir a preguntar en diferentes barrios y hacer una muestra mucho más grande ¿bien? las estadísticas por lo general se habla de miles de personas se habla entre 3.000 y 5.000 personas y de barrios de barrios diferentes de sectores socioeconómicos diferentes y de inclinaciones políticas diferentes porque incluso se le pregunta a la persona si la persona es de derecha o de izquierda o que ha permitido milita por ejemplo ¿bien? entonces si yo hago ese mismo relevamiento en vez de hacerlo con 50 personas lo hago con 4.000 personas me va a dar que seguramente el nivel de aprobación va a ser un poco más capaz que es del 50 al 50 o el 60 al 40 o cosas por el estilo ¿bien? ese es el problema que tiene las estadísticas y al final como tú no estás midiendo el rendimiento de un procesador o de una gráfica estás haciendo una estadística y cuanto menos sea la la cuando más pequeña sea la estadística mayor manje de error va a tener y mayor va a ser el sesgo que va a tener básicamente ¿bien? si yo hago una prueba con 4 juegos seguramente me va yo puedo puedo yo puedo elegir que 4 juegos poner para que haya lo que yo quiera ¿se entiende? entonces si yo voy a hacer una prueba de rendimiento para hacer una prueba de rendimiento de un procesador o de una gráfica ¿bien? tendría que hacerlo con una con una una estadística mucho más grande yo pienso que más o menos quizás 200 juegos está bien porque entre esos 200 juegos yo pondría juegos triple A pero pondría juegos indies también y juegos de compañías medianas ¿bien? o sea tendríamos los los más comerciales que serían los triple A compañías medianas ¿bien? y juegos indie ¿bien? con una muestra mucho más grande como una muestra de 200 juegos seguramente vas a ver que las las diferencias se van acortando las diferencias se van a ir acortando y también en este caso también tendríamos que meter más motores gráficos tendríamos que tener mayor habría que meter de ser posibles juegos que no estén en las APIs más comunes a día de hoy porque a día de hoy la mayoría también es una estadística viciada porque se miden juegos que tienen rendimiento en juegos de DirectX 11 OpenGL alguno que otro en Vulkan y alguno que otro en DirectX 12 ¿bien? pero a día de hoy todavía por ejemplo a día de hoy todavía se siguen fabricando juegos se siguen haciendo juegos en DirectX 9 o se siguen jugando juegos en DirectX 9 por ejemplo ¿bien? fíjense yo digamos por ejemplo hay un MMO que se llama online es un juego que a día de hoy 15 años después que salió más o menos se sigue jugando todavía y ese juego corre en DirectX 9 por ejemplo y es un juego que tiene mucha gente lo juega ¿bien? es un juego masivo que es a día de hoy es gigantesco y hay muchísima gente que lo juega porque si no lo hubiera dado 15 años creo que es de 2002 o algo así 2002 2003 tiene casi 18 años ya tiene ¿bien? hay mucha gente que lo juega que se los juegos como World of Warcraft también todo este tipo de juegos no se muestran en estadísticas ¿bien? entonces ya le digo las pruebas por general suelen ser desechadas mismo lo mismo que pasa con las pruebas en rendimiento cuando hacemos pruebas de rendimiento para en este caso en rendimiento para productividad se suele utilizar uno o dos programas nada más no sé Premiere Adobe Premiere ¿no? Adobe Premiere y ponemos Blender ¿bien? no me pusiste 3D Max no me pusiste Maya no me pusiste no sé no me pusiste 4D no me pusiste Sony Vegas no me pusiste Da Vinci Resolve ¿bien? no me pusiste Filmora no me pusiste Camtasia ¿bien? por ejemplo lo mismo en streaming en streaming se suele hablar solamente o de hoy solamente se suele hablar de OBS ¿bien? porque es el que la mayoría de la gente utiliza pero hay otros programas que se utilizan también que se lo hemos utilizado no quiere decir que sea lo único ¿bien? entonces este es el problema que yo tengo yo particularmente no me fío no me suelo fiar de las reviews porque sé que hay un sesgo siempre por más que la persona diga ser neutral por más que la persona diga que está teniendo un punto está tratando de ser imparcial siempre tiene un sesgo al momento de que elige los juegos hay un sesgo ¿bien? a ver a mí particularmente eso es lo que me molesta el hecho de que serían imparciales cuando están sesgando el rendimiento cuando están sesgando el resultado ¿bien? yo particularmente trato de ser lo más imparcial posible pero aún así yo siempre digo lo mismo en este canal mayormente se da un punto de vista subjetivo o sea es contenido de opinión mayormente es contenido de opinión por más que suele dar suele dar información suele dar datos también es contenido de opinión yo no digo que soy imparcial yo no digo que soy imparcial y que los datos que yo estoy dando no están sujetos a subjetividad ¿se entiende? porque para lograr lograr la objetividad es muy complejo muy difícil más cuando ya leo más cuando hay un interven más cuando los muchas veces los contenientes no son neutrales ¿bien? para que yo pueda decir que mi resultado son objetivos pero yo decir que mis resultados son objetivos yo tendría que las compañías no tendrían que meterse no tendrían que intervenir en esto no tendrían que intervenir en la fabricación del software por ejemplo para yo poder decir que el rendimiento de este profesor es esto de forma objetiva ¿bien? Intel no tendría que poder intervenir o sea Intel no tendría que estar pagando a determinadas a determinadas marcas para que ese producto ese software rinda mejor en sus procesadores siempre en las reviews siempre hay un elemento subjetivo por más que no sea del por más que no sea del entrevistador o sea la persona que está haciendo el video siempre hay un elemento subjetivo porque siempre hay intervención en este caso ¿bien? ya le digo el detalle es eso lo tuvimos el caso más mentado fue Age of Singularity hace unos años por ejemplo con AMD o en este caso hasta hace no hace poco no mucho tiempo tampoco Nvidia con sus Físicas ¿bien? o actualmente Nvidia con sus RX ¿bien? cualquier juego a día de hoy que tenga Ray Tracing que es una tecnología que únicamente se puede utilizar de forma nativa por hardware en gráficas RTX cualquier juego ya al momento de que yo haga un análisis un test es inevitable que va a rendir mejor en una GTX perdón en una gráfica RTX es inevitable así funciona el mundo yo lo voy a poner en una gráfica Radeon y va a rendir peor porque esa gráfica si habilito el Ray Tracing al no tener un hardware dedicado básicamente el rendimiento va a ser menor ¿se entiende? entonces yo si quiero decir mira las gráficas GeForce son las mejores voy y busco juegos que están avalados por GeForce o que utilicen tecnologías de GeForce como por ejemplo DC DSLR utilicen cosas por el estilo ¿bien? Ray Tracing cosas por el estilo y si quiero decir que la Radeon es mejor voy y busco los juegos de Capcom por ejemplo pongo los juegos de Capcom o pongo juegos que utilicen tecnologías de MD o pongo juegos que sean que utilicen Vulkan o que utilicen DirectX 12 y entonces ahí yo puedo darte mi narrativa y es algo es algo muy normal es que es lo que se suele hacer si yo te pongo que te pongo no sé yo te digo te pongo Resident Evil 2 Resident Evil 2 va a rendir mejor una gráfica MD que una gráfica GeForce ¿por qué? porque el desarrollo de ese juego estuvo involucrado a MD y como la tecnología la misma pasa lo mismo como los Stream Processors de AMD funciona muy diferente a los CUDA Cores de NVIDIA son tecnologías muy diferentes si tú optimizas un juego para Stream Processors al momento que tú lo pongas en CUDA Cores va a rendir diferente porque son núcleos si unos son núcleos pero funcionan internamente funcionan de forma diferente entonces yo no puedo hacer una comparativa con Resident Evil 3 porque al estar optimizado para esta tecnología inevitablemente la otra tecnología va a rendir mal ¿se entiende? siempre se puede sesgar la información siempre es posible sesgar la información entonces detalle ¿cuál sería detalle? para que la información estuviera sesgada descartar esos juegos sacar todos los juegos que tengan o tecnologías de AMD o tecnologías de NVIDIA sacarlos del plano y poner el resto de los juegos poner juegos que sean que sean hechos sin el aval de ninguna de estas dos compañías ahí si puedo decir que ahí más o menos podría decir que la review es objetiva o más o menos objetiva también va a depender de la muestra si yo pongo 10 juegos 10 juegos no o sea 10 juegos es una muestra muy pequeña no es una muestra representativa no es una muestra representativa incluso diría que ni siquiera 100 o 200 juegos es una muestra representativa ¿bien? si yo entro por ejemplo o pongo en Steam en Steam entro y en este año 2020 ¿bien? lo que vamos vamos 5 meses recién en solo Steam van a ver que hay más de 3000 juegos que salieron este año por ejemplo solamente en Steam imagínense las otras plataformas entonces estoy teniendo una marca estoy teniendo estoy tomando una muestra muy muy pequeña estoy tomando una muestra muy muy pequeña realmente entonces es una a nivel estadístico no funciona así no funciona o sea ver si tú para tú intentar darle algo de objetividad a tu contenido tendrías que basarte en una estadística y una estadística fiable pero si tú tomas una muestra muy muy pequeña la estadística no funciona ¿bien? entonces hacer una review de un componente basándonos en elementos subjetivos es complejo y ya le digo siempre hay un sesgo de confirmación siempre hay un sesgo hacia un lado o hacia el otro por más que la persona diga que no lo tiene por más que te quiera convencer de que no hay un sesgo ¿bien? al momento de que está eligiendo eligió los juegos estás dando una visión sesgada siempre por eso particularmente yo le digo yo no soy objetivo yo no soy objetivo doy datos doy mi punto de vista doy mi opinión pero no me la doy de objetivo yo soy una persona que tiene una forma de pensar tiene una forma de ver las cosas ¿bien? y expongo los datos ahora cuando tú me decís este componente yo te puedo decir mira este componente tiene estas cosas buenas y estas cosas malas este componente te va a rendir bien en estas más o menos bien te va a rendir en estas en este momento y en este otro no trato de dentro de mi subjetividad dentro de mi subjetividad o dentro de mi opinión trato de darte las dos campanas de las cosas buenas y las cosas malas que tiene para que tú al fin y al cabo tú ponderes si a ti te parece que las cosas buenas que tiene ese componente pasan por encima las cosas malas elegilo básicamente que se yo tú me decís que se yo una RTX versus una una radio que se yo no sé y si a ti no te interesa los juegos que tengan Ray Tracing por ejemplo yo te digo está los juegos que tienen Ray Tracing la RTX va a rendir mejor pero en los otros juegos en muchos otros juegos la AMD va a rendir más o menos lo mismo o incluso mejor en determinados juegos pero esta va a ser un poquito más barata por ejemplo ahí ya va a depender de ti particularmente esto particularmente me pasó por ejemplo el otro día con los auriculares perdón una persona me preguntaba de auriculares me daba la opción de dos auriculares bastante buenos unos que eran Leitech y otros que eran Cogar bien son dos auriculares de muy buena calidad yo particularmente tengo un cejo en mi caso es inevitable con los Cogar Cogar a mi lo que es auriculares me parece que lo hacen muy bien es un trabajo muy bueno son auriculares de muy buena gama yo entonces les puse mis puntos porque a mi me gusta el Cogar porque es una estética más sobria porque la calidad de sonido es un poco mejor los componentes de los cables en general es bastante mejor y yo les puse porque a mi particularmente yo me encantaría por el Cogar pero yo siempre teniendo en cuenta que es una opinión personal yo no te estoy diciendo que objetivamente los Cogar sean mejores no estoy dando mi opinión acerca de esos auriculares ¿cuál me compraría yo? yo siempre digo esta forma ¿cuál me compraría yo? si yo tuviera que elegir entre esos dos auriculares en base a mis conocimientos y en base a mis sesgos a mis sesgos personales ¿cuál compraría? ahora vos si querés no te compres eso no te compres comparate los otros porque si tú ponderás que las cosas que a mi me gustan en ese auricular a ti no te gustan o a ti no te parecen tan representativas como para elegir ese componente ¿bien? no te lo compres simplemente es tomarlo como lo que es una opinión de un flaco random en youtube ¿bien? una persona que tiene un sesgo y que tiene una opinión personal ¿bien? y que no intentes ser objetivo yo nunca intento ser objetivo trato de dar de dar mi opinión personal basado en datos y basado en conocimiento personal pero no trato de ser objetivo no te voy a vender la moto de que soy objetivo como hacen o si hacen otros de que son objetivos ¿bien? espero que se haya entendido ahora si nos vemos se me hizo un poco largo el video pero bueno ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta no te voy a vender no te voy a vender